Hoy día estamos con el Pastor Manuel, Pastor Manuel Díaz, Pastor y Teólogo de la Liga Bíblica de Chile también. Él está con nosotros para que nosotros podamos conocer más de lo que es la Biblia, esa palabra que nos llena, nos edifica, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y sabemos que este mes, el mes de septiembre, el mes de la Biblia, y hay que, aparte de celebrar las fiestas patrias, debemos saber que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, y por eso queremos conversar con el Pastor Manuel, que es Pastor, Teólogo, Director de la Liga Bíblica de Chile. ¿Cómo está, Pastor? Bienvenido. Muy buenos días, Dios les bendiga, gracias por la invitación para ser parte de este segmento del programa de hoy, y saludar a todos los televidentes de TNE a lo largo y ancho de nuestro país. Que tengamos un lindo día y que la bendición del Señor también fluya a través de este programa. Amén, Pastor, muchas gracias por sus deseos. Nosotros somos completamente bendecidos con su presencia acá, para que nos pueda explicar por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Bueno, esa es una muy buena pregunta que debiéramos saber contestar todos los evangélicos. El mes de la Biblia depende del país o del idioma donde se celebran distintos meses o del año. En el caso del idioma español, todos los países de habla hispana celebran el mes de la Biblia a septiembre, porque el primero que tradujo la Biblia completa al español desde los idiomas originales fue Casidoro de Reina, y él terminó su trabajo en el mes de septiembre de 1569, en forma específica el 26 de septiembre de ese año. Entonces, estamos muy cerca, el día exacto para celebrar un año más de la traducción completa de la Biblia al español. Entonces, por eso se conmemora como el mes de la Biblia el mes de septiembre. Buenísimo ahí saber, ¿no es cierto?, que para el día 26 de septiembre específicamente estaría como de cumpleaños, ¿no? Entonces, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, por eso. Y pensando, ¿no es cierto?, en personas que no son creyentes, ¿cuáles son las características que hace que la Biblia sea un libro transformador? Bueno, primero decir que la Biblia es un libro con género narrativo. ¿Qué significa eso?, que está contado en un lenguaje común que cualquier persona puede entenderlo, desde los niños. Entonces, pero uno debe entender que también el idioma y la narración bíblica está hecha en otro lado del mundo, en lo que nosotros llamamos el oriente. Y en oriente tienen una manera distinta de expresarse de cómo lo hacemos en occidente. Entonces, si bien la narrativa bíblica es fácil de entender en un 80%, las historias bíblicas las entienden hasta los niños, Sansón, Daniel, José, todas esas historias que están en la Biblia son muy fáciles de entender. Pero hay partes que tienen que ver con el uso del lenguaje, con los tecnicismos, y ese es un 20%, y eso es un poco más complejo, y ahí hay que estudiar en un seminario teológico para entender el otro 20%. Pero en el grueso, la Biblia la puede entender hasta los niños, porque la Biblia está hecha para el hombre común y corriente, y por lo tanto, en ese aspecto, la Biblia es un libro de bendición para todos aquellos que procuren leerla. Exactamente, lo que sí, hay algunas versiones que son más fáciles que otras, Pastor, porque están como más en el tiempo de hoy, como en un lenguaje más actual, ¿no es cierto? Y se puede leer como más fácilmente que, por ejemplo, alguna reina valera, podríamos decir que está como tiene algunos términos que ya la gente no usa, entonces, bueno, es un poquito más difícil. Pero, ¿por qué la Biblia está dividida en capítulos y versículos, Pastor? ¿Siempre fue así? No, no, la Biblia eran libros, o en su efecto, en el Nuevo Testamento, cartas, cartas. Y esas cartas se llaman epístolas porque en ese tiempo las cartas se llamaban las epístolas, y tenían una estructura común que va indicando quién la escribió, quién se la escribió, y por qué la escribió, saludos iniciales, y después el contenido de la carta. Entonces, todo eso se hacía sin capítulos ni versículos, los libros eran completos, igual como cualquier libro que uno toma el día de hoy, y parte página tras página. Pero resulta que después cuando vino la lectura habitual de la Biblia, como una ayuda para encontrar, entonces a alguien se le ocurrió cada libro dividirlo en capítulos, y después le agregaron los versículos, y eso fue más o menos similar a la época de la Reforma, la Reforma fue el siglo XVI, y un siglo antes más o menos, había un personaje, había hecho este trabajo de incorporar capítulos y después versículos para ayudar a encontrar los segmentos de la Biblia, y eso es una ayuda muy común para nosotros hoy día. Pero, de nuevo, si alguien quiere entender la Biblia completa, tiene que leer cada libro de manera individual, de a uno por uno, pero del comienzo hasta el final, porque si leemos solo un versículo o algunos versículos, sacamos el texto de contexto, y por lo tanto a veces no se logra entender con claridad lo que se quiere decir. Para eso hay que leer el libro completo, para conocer la trama, el propósito, y por qué se está escribiendo cada uno de los libros de la Biblia. Exactamente, e inclusive nosotros conocemos un versículo muy sacado de contexto, Pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo escribió Pablo en esa carta a los filipenses, pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hay muchas personas que cuando quieren algo, por ejemplo, quiero un auto, quiero un trabajo, quiero esto, ah no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo saca totalmente de contexto. ¿Qué me dice usted de eso? Sí, tiene toda la razón, ahí hay que mirar, el apóstol Pablo está haciendo un mensaje a la iglesia para decirle que realmente cuando hay ayuda de la iglesia, porque la iglesia le había ayudado bastante, la iglesia filipense en su ministerio, entonces cuando alguien ayuda a otro cristiano, o cuando una congregación ayuda a un siervo de Dios, entonces ese pastor se siente fortalecido, y es ahí donde él establece esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como muy bien lo decía usted, no se refiere a todo, y ahí a veces nosotros exageramos la nota al sacar el texto de contexto, así que ahí hay que considerar siempre lo que dicen los versículos anteriores y los posteriores para poder dar en el clavo de lo que está queriendo decir la palabra de Dios realmente. Inclusive, claro, él dice que él había vivido en escasez, había vivido en abundancia, que él había, en las dos formas, ¿no es cierto?, él sabía vivir en esos momentos, porque él tenía al Señor, y aunque él estuviera en escasez o en abundancia, el Señor lo podía ayudar y lo podía fortalecer en estos momentos difíciles también. Claro, era en esas dos formas en que él dice y usa esa frase, o sea, cuando me ayudan los demás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o cuando vivo momentos de abundancia o de escasez, también logro verificar esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no en otras dinámicas, si quiero un auto, si quiero una casa, si quiero otras cosas materiales, porque generalmente ahí no tiene nada que ver con el contexto del texto bíblico. Claro, pastor, también hay otra pregunta que le quiero hacer, porque yo me acuerdo que la primera vez que llegué a una iglesia, cuando yo tenía como 16 años, ya tenía como ganas de saber sobre la palabra de Dios, un pastor, yo le pregunto, dice, esta pregunta que le voy a hacer a usted, y le voy a decir qué respuesta me dio, para que usted dé si concuerda. Mira, alguien que nunca leyó la Biblia, ¿por cuál libro debería empezar? Y ese pastor me dijo que yo tenía que empezar por el libro de Juan, ¿qué me dice usted? Yo concuerdo plenamente con el pastor, ya, los que somos teólogos y hemos estudiado teología, generalmente entendemos que la vida de Jesús está escrita en cuatro libros distintos en el Nuevo Testamento, cuatro evangelios, y dentro de los cuatro el que tiene un lenguaje más universal, porque los otros tenía que ver con los destinatarios, Mateo para los judíos, Luca para los griegos, y Marcos para los romanos, entonces nosotros no somos de ninguna de esas razas, somos universal y por lo tanto está hecho en un lenguaje más entendible para todo el mundo, entonces por eso el evangelio de Juan justamente remarca eso, y además al final del capítulo, de los capítulos de Juan dice, estas señales, hablando de los milagros que se han escrito en este libro, en el evangelio de Juan, han sido escritos para que los que lean el libro, crean que Jesús es el Cristo, el hijo del Dios viviente, entonces es el evangelio que tiene una estructura tal, que nos lleva y nos conduce a conocer a Cristo como nuestro salvador, entonces es muy bueno para leerlo, muy entendible, y además tiene ese propósito, que los que lean el evangelio de Juan se encuentren con Cristo. Muy bien, muy buena respuesta, también como cuando Juan dice que, claro, cuando son señales, ¿no es cierto?, son los milagros que el Señor, él no usa la palabra milagro en ningún momento, solamente dice de las señales, como señalizando realmente el camino hacia Dios que era Jesucristo en ese momento. Ahora, pastor, muchos dicen, y muchos decimos, ¿no es cierto?, que la Biblia es un libro infalible, ¿qué me dice usted sobre eso? Bueno, generalmente eso, los que somos teólogos, lo logramos dilucidar así, y así lo enseñan todos los libros de teología, si Dios es el único infalible, ¿ya?, infalible quiere decir que no comete errores, entonces la Biblia es el libro de Dios, es el libro inspirado por Dios, es el libro que dio Dios a través de los hombres, por lo tanto el relato bíblico también es infalible, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que tener cierto cuidado, sí, porque la Biblia en el original era el infalible, después con el paso de los años y de los siglos se fueron haciendo copias de copias de copias, hay que recordar que la imprenta recién se inventó también en 1454 más o menos fue, entonces generalmente de ahí para adelante hay menos errores en las transmisiones porque está la mecánica de las imprentas para escribir los libros y para transcribirlos, pero hasta antes de eso era todo manuscrito, ya escribir manuscrito, cualquiera de nosotros cuando íbamos al colegio nos hacían escribir una copia de un libro, de una página, y en una página ya cometíamos algún error, imagínense escribir 1189 capítulos que tiene la Biblia, más de alguna frase podía quedar con unas palabras dadas a vuelta, algún artículo que no lo mencionaran, y generalmente de ahí que a veces podría decir uno, aquí hay cosas que no coinciden entre una copia antigua y otra copia antigua, pero la palabra de Dios es infalible, no se equivoca porque ahí está el mensaje de Dios revelado a través de los escritores. Eso le quería decir, porque claro, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, las interpretaciones, que hay algunas interpretaciones muchas veces por alguna palabra que cambia, y que podría cambiar en algún sentido, muy ligero, ¿no es cierto?, pero hablando de lo profético, lo profético, lo que Dios escribió, lo que fue, lo que es y lo que será, ¿nosotros podemos decir que la Biblia es un libro inerrante? Sí, exacto. Es más, todas las profecías bíblicas que se han escrito, entendiéndose por profecía como un supuesto vaticinio de lo que va a ocurrir en el futuro, generalmente de todas las profecías bíblicas, cuando se dijeron y que no se habían cumplido, el 80% sí se ha cumplido ya, y ese 80% que se ha cumplido, se ha cumplido literalmente, ¿ya? Por lo tanto, el 20% que falta debiera cumplirse de la misma manera, ¿y qué cosas faltan? El regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el cielo de Dios, ¿ya? El paraíso de Dios, el tribunal de Cristo, el gobierno del anticristo y todas esas cosas que están dentro del 20% que falta. Entonces, cuando uno pregunta, ¿eso será cierto? Bueno, si para atrás todas las profecías que se dijeron se cumplieron literalmente, lo que falta por cumplirse también debiera ser literalmente. ¿Y por qué nosotros los cristianos podríamos decir, ¿no es cierto? Que es tan importante la Biblia entonces para la actualidad? Bueno, es muy importante porque cuando uno estudia una asignatura que se llama filosofía, los filósofos buscan la respuesta a las grandes interrogantes de la vida. Dentro de ellas hay tres, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos acá? ¿Y para dónde vamos? Y resulta que la Biblia es un libro, el libro de Dios, pero que además está encerrado el mensaje que el hombre debe saber, lo que Dios considera que es importante para el hombre y en eso la Biblia contesta las tres preguntas. ¿De dónde venimos? Somos creación de Dios. ¿Para qué estamos acá? Con un propósito. Estamos hechos con un propósito y ese propósito es conocer a Dios y dar a conocer a Dios a través de nuestra vida y ¿para dónde vamos? Vamos al cielo de Dios, ¿ya? A la eternidad, para la vida eterna. Entonces, todas las grandes interrogantes de la Biblia, las grandes interrogantes de la vida, perdón, se contestan a través de la Biblia. Y esa y otra, muchas más importantes, porque la Biblia tiene todos los temas. Tiene temas de matrimonio, tiene temas de marido y mujer, de padres e hijos, de empleados con empleadores, de jefes, de patrones, de inmigrantes, y etcétera, etcétera. O sea, cualquier tema que uno quisiera focalizar, la Biblia ya lo ha tocado y ha dado sus directrices para que una sociedad se pueda desenvolver de una manera sana y además progresiva. Ay, ese tema sí que me encanta. Pero claro, la Biblia es un libro, es la palabra, ¿no es cierto?, de Dios como infalible, inerrante, fidedigna, confiable y suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Ahora, siempre estamos diciendo como pastores, ¿no es cierto?, que la Biblia es el único libro que nosotros podemos leer en la presencia del autor. Por lo tanto, si tú tienes fe, hermano, hermana, si tienes fe, puedes tomar tu Biblia y seguramente estará ahí el Espíritu Santo de Dios al lado tuyo para poder ir hablando en tu corazón lo que va significando. Pero obviamente es muy bueno que busquemos una escuela o alguien que nos enseñe. ¿Verdad, pastor? Bueno, ahí lo importante es que la gente, o sea, un hijo de Dios, un creyente, debiera procurar leer la Biblia porque increíblemente hay muchos hermanos que van a una iglesia y nunca han leído la Biblia completa. Entonces, a todos nos gusta hablar de la Biblia en los programas, a veces televisión, cada cierto tiempo hablan de la Biblia hablando de los programas seculares porque acá entiendo que como este es un canal evangélico y cristiano, casi todos los programas en algún segmento de cada programa está presente la palabra de Dios y eso para nosotros es muy útil porque hacemos hablar la palabra de Dios y no nuestros criterios. Entonces, en la palabra de Dios indudablemente el hombre se encuentra con Dios. Jeremías capítulo 9 dice, si alguien se va a alabar, alabes en esto, en entenderme y en conocerme. Entonces, ¿cómo uno entiende a Dios? ¿Cómo conoce a Dios? Y a través de la Biblia porque en la Biblia está la revelación de Dios para los hombres y nos dice cómo es Dios, nos habla en los atributos de Dios y nos cuenta además cómo Dios se relaciona con el hombre y que no desecha jamás al hombre que viene humillado delante de sus plantas, sino que al contrario él toma esa humillación y levanta al hombre y lo dignifica, lo honra y en palabras de Samuel, primero de Samuel, capítulo 3, dice, yo honraré a los que me honran. Entonces, uno ha aprendido a hacer eso en su vida y nos damos cuenta que lo que escribe la palabra de Dios es tan cierto porque eso es lo que hace con cada siervo de Dios. Así es, así es y es como que podemos dar testimonio de que sí, así es y así ha sido y será siempre. Ahora, Pastor, la Liga Bíblica de Chile, cuéntanos un poquito lo que está pasando. La Liga Bíblica de Chile llega como para ser un aliado, ¿no es cierto?, frente a todas las necesidades que tenemos de ir a evangelizar, de ir a predicar. Cuéntanos un poquito sobre eso porque la Liga Bíblica de Chile está, ¿no es cierto?, ayudándonos a poder tomar ese id que quiere el Señor para nuestras vidas. Bueno, efectivamente el trabajo debe hacerlo la iglesia porque el id es para la iglesia. Nosotros somos un ministerio para eclesiásticos que somos como un brazo de una iglesia en el sentido que le proveemos material bíblico ya sea porciones bíblicas, Nuevo Testamento o Biblia para que se haga el trabajo que la iglesia debe hacer y ¿cuál es el trabajo? Evangelizar y disipular. Entonces, generalmente para evangelizar o para disipular a veces no podemos usar Biblias porque son muy caras. En este caso la Liga Bíblica subvenciona este material y le provee a muy bajo costo para que ninguna iglesia diga yo no tenía recursos. Entonces, tenemos material como los que están mostrando ahí en la pantalla y una oferta muy especial que dura por el mes de septiembre ya quedan pocos días van quedando 10 días que sería ahí como lo mencionan Nuevos Testamentos a 500 pesos cada uno o la Biblia a 1000 pesos. Hay dos tipos de Biblia una para la prisión que se llama que es para gente que está en la cárcel o en el sistema de rehabilitación en hogares de drogadictos o también la Biblia para evangelizar personas a 1000 pesos cada una pero por caja la caja trae 24 unidades y además tenemos ahí como muestran ustedes material para niños material para jóvenes y todo en el mes de septiembre está como oferta especial para promover el uso de la Biblia en los programas de evangelismo y de discipulado de cada iglesia. Ahora, pastor, una pregunta yo tengo acá la Biblia de la prisión esta Biblia la estoy viendo ¿me puede explicar cuál es la diferencia de esta entre esta y esta porque esta es la de evangelizar dice usted, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál sería la diferencia como para elegir? La de tapa verde es la habitual que usan en la iglesia para la gente que no está en prisión o en esos procesos sino que esa es una Biblia para que la gente se acostumbre a leer la Biblia tiene al inicio de cada libro un resumen de qué se trata el libro y al final tiene un pequeño mini diccionario con algunos términos que son importantes conocer desde el punto de vista del lenguaje que hay palabras en la Biblia que nosotros no usamos en la habitualidad y que necesitamos conocer su significado por ejemplo la palabra expiación eso no se usa en la vida diaria pero es un término teológico que necesitamos conocer y por lo tanto también tiene planes de lectura para leer la Biblia en un año en seis meses o a más largo plazo entonces todo eso está en la Biblia verde ahora la otra que es la Biblia de la prisión tiene 52 lecciones al inicio del libro al inicio de la Biblia para que se desarrolle con las personas que están en esos procesos de rehabilitación de su conducta o de su cuerpo los que estén en un hogar de rehabilitación de drogadictos y de esa manera logren conocer estudiando la Biblia a Cristo y luego entreguen su vida a Cristo y posteriormente sean discipulados en las doctrinas básicas de la fe evangélica 52 lecciones una por semana es una lección para un año completo para que las personas sean educadas y en el fondo preparadas para que cuando salgan en libertad puedan enfrentar la vida siendo ya un creyente bueno para poder hablar de precios esta es la que está mil pesos pero la caja viene en 24 sí exacto y 24 igual lo mismo lo mismo espectacular además la página la letra no es tan chica y las hojas blanquitas las hojas son blancas sí buen material por eso le digo eso no es ni el cuarto del costo porque lo demás está subvencionado el costo es mucho más que los mil pesos mil pesos sería un dólar más o menos un poquito más de un dólar pero la Biblia producir una Biblia como esa cuesta como 5 dólares si uno multiplica 8 por 5 que está más o menos casi a 800 dólares serían como 4 mil pesos entonces es como un cuarto del costo de la Biblia sin considerar los gastos de traslado y los impuestos que hay que pagar entonces todo eso lo subvenciona la Liga Bíblica para que las iglesias puedan evangelizar con material bíblico y de primera calidad porque el material es de muy buena calidad bueno muchísimas gracias pastor por haber estado con nosotros habernos dado entregado esa explicación sobre la Biblia haber predicado aquí con nosotros porque de verdad que estuvo muy buena la palabra y decirle que claro nosotros tenemos que estar siempre evangelizando buscando hacer lo que el Señor nos dijo y para eso está la Liga Bíblica de Chile ustedes que nos ayuda con el tema de los materiales y también pueden hacer alianza con las iglesias y eso está perfecto muchas gracias pastor que Dios le bendiga gracias por la invitación que tengan un lindo programa y que la bendición de Dios esté con todos los televidentes esta nueva semana que estamos comenzando muchas gracias pastor entonces ahí está el pastor Manuel Díaz pastor y teólogo no es cierto y director de la Liga Bíblica de Chile hablando sobre los productos que tienen para todos nosotros que nos gusta tanto predicar y evangelizar y evangelizar gracias a todos